A veces, hablar de música en internet es medio frustrante. Ese tipo que ven en pantalla es Machine Gun Kelly, o como muchos lo llaman, el salvador del rock. No solo es uno de los peores cantantes del momento, también ha hecho comentarios muy nefastos, y aún así tenemos que celebrar su existencia porque mantiene vivo el rock y la música con guitarras. Si bien creo que estos artistas mainstream son necesarios para atraer gente al punk o el metal, la admiración recibida por Machine Gun Kelly cruza un límite. No estamos hablando de adolescentes fascinados por su rebeldía y su estatus de estrella. He visto gente de 30 o 40 años idolatrándolo porque al menos no es J Balvin. Por eso les propongo en este video que, en lugar de gastar caracteres y tiempo en este muchacho, deberíamos hablar de cosas importantes, como la existencia de Tornstein. Esta banda de un día para el otro tomó por sorpresa al público y a la prensa con su mezcla de hardcore, new wave, funk y hasta dream pop. Algunos incluso les adjudican haber inventado un nuevo género musical, el dream punk. Si no me equivoco, debe ser una de las pocas bandas hardcore, si no la única, aclamada por la prensa ajena a este circuito. Sin embargo, no todos son buenas noticias. En mi opinión, el tratamiento que recibió Tornstein es medio pobre. La mayoría de las publicaciones sabrán de ellos como esta banda hardcore vanguardista responsable de llevar el hardcore a otro nivel. Lo cual, en parte es cierto, pero la prensa escribiendo sobre Tornstein jamás se dedicó a cubrir hardcore. Por lo tanto, hacer estas afirmaciones tan ambiciosas como mínimo no es del todo correcto. Detrás del sonido de este grupo hay una historia tan interesante como la música que hacen. Entonces, sin más vueltas, les propongo que me acompañen en mi aventura por averiguar quién es Tornstein y de dónde sale Tornstein. Para empezar esta discusión, primero deberíamos hablar un poco del hardcore en sí. Este género musical es bastante particular, dado que empezó a finales de los 70s y se mantiene vivo hasta el día de hoy sin haber hecho ese pasaje al mercado mainstream. Hice un video al respecto si les interesa, pero en resumen, lo curioso es que, más allá de bandas como Suicide Attenties o Biohazard, es difícil nombrar grupos que hayan podido salir del consumo de nicho. Por eso, entrar a Pitchfork o Indie Hoy y encontrar reviews de Tornstein me parece más que llamativo. El problema es que, parte de esta fascinación proviene de haber ignorado por completo el hardcore neoyorquino de los 90s. Y que no se malinterpreten, no digo que solo puedan escribir artículos personas con gorra de béisbol, es más, ni yo escucho tanto hardcore. Tampoco planeo ponerme por encima de la prensa, mi intención es aportar información. Si quieren escuchar a alguien que vivió la escena hardcore desde adentro, les recomiendo el canal de Finn McEntee que hizo un video sobre esto. Pero bueno, volviendo a nuestro video. Allá por los 90s se dio un fenómeno bastante particular en la escena hardcore neoyorquina. Muchas bandas empezaron a experimentar con el post-hardcore sin miedo a meter elementos del rock alternativo. Por eso salieron bandas con el sonido agresivo de Madball o Agnostic Front, pero con gritos que remiten mucho a Jane's Addiction. Entre los principales exponentes de este género tenemos a Lee Way, Black Train Jack y Handsome, sumado a bandas como H2O, por ejemplo, que si bien tenían un abordaje más tradicional, se animaron a meter cosas alternativas como Underneath the Flames o a hacer covers de Madonna y no de manera irónica. Por lo tanto, en la escena neoyorquina se pudieron encontrar bandas más tradicionales como Madball y Psycho Fetal, así como también Black Train Jack cantando sobre desamores. La existencia de este dualismo está directamente relacionada con el nacimiento de Thornstyle. Esta banda se forma ya por el 2010 con integrantes de un grupo hardcore llamado Trap Underneath, un grupo importante para el crecimiento de la escena hardcore en Baltimore. Por eso es que desde un principio ya tenían gente dispuesta a escucharlos, así como también contaban con el apoyo del sello discográfico que venía editando los discos de Trap Underneath, Ripper Records. De esta forma, en 2011 pueden sacar su primer EP llamado Pressure to Succeed. En este EP, Thornstyle apuesta un sonido hardcore sin muchas vueltas, aunque incluían sutilezas que los alejaban de bandas más tradicionales. Para empezar, la voz de Brendan Yates es muy particular. Sus gritos son una mezcla de James Addiction y Ray Jays de Machine. Por otro lado, el trabajo del bajo es bastante particular. Sin ir más lejos, el público lo llamaba una banda de groovy hardcore. No existe un adjetivo en español para esto, pero sería algo así como medio rítmico que invita a bailar. Dos años más tarde, los muchachos de Thornstyle salgan su segundo EP, Step to the Rhythm. Lo primero que llama la atención tanto en este EP como en el anterior es el sonido noventoso. Por ejemplo, la batería aparece sacada directamente de un disco de Madball. No por la forma de tocar, sino por cómo está grabada y procesada. He escuchado intentos por recrear este sonido y casi siempre sale mal. Lo que supieron hacerlo de Thornstyle en este álbum es una pieza atemporal y por eso le fue también en el under. Tiene un fuerte componente nostálgico, pero al mismo tiempo es un trabajo con identidad. Cada interpretación, además de estar bien ejecutada, está llena de energía. De acá en adelante, empiezan a ir de gira por ambas costas de Estados Unidos y Europa e incluso llegan a tolionar a Newfound Glory, la ya conocida banda de pop-punk. Ahí es cuando deciden editar su primer LP en 2016, Non-Stop Feeling. En sí, no presenta grandes cambios a nivel estético, sigue por la línea hardcore de los dos primeros EP's, aunque acá el elemento groovy está mucho más presente. Es como que las guitarras y la batería nos invitan a partir nuestras cabezas en el mosh pit, mientras que el bajo hace algo mucho más bailable, a falta de una mejor palabra. En lo que respecta al sonido, mantiene la producción musical noventosa en el mejor de los sentidos, sumada a la frescura que tenían los álbumes de Red Hot Chili Peppers de finales de los 80s o de bandas más unders como 311, aunque el trabajo de las guitarras está más cerca de Cromax o Maltball. Lo importante para nosotros es poder percibir cómo empiezan a aparecer elementos del turnstay actual. Por ejemplo, Blue By You es un tema que directamente es rock alternativo. Tal vez en el marco de este LP en particular suena raro, pero pensándonos en retrospectiva, esto habla mucho de la filosofía de la banda y esta necesidad de explorar distintas estéticas. De hecho, este track sirve como puente para Out of Range, una de las canciones más agresivas y energéticas del álbum. Si bien la propuesta de este LP está lejos del turnstay actual, me parece un gran álbum de hardcore. Si son de las personas que los conocieron de casualidad o los conocieron en el Lollapalooza, se los recomiendo mucho si quieren adentrarse en el hardcore. Ahora, más allá de lo musical, este disco es importante porque gracias al hype que fueron generando pudieron conseguir un contrato discográfico con el sello Rotterman Records. Es sello de bandas como Slimno, Tribune y Gojira para nombrar algunas. Bajo este sello lanzan Time Space en 2018, el primer éxito comercial de la banda. En este segundo LP aparecen más elementos post-hardcore con gran influencia del rock alternativo. Por ejemplo, I Don't Wanna Be Blind. Tiene guitarras medio hardcore que contrastan con ese coro bien pop noventoso. También tenemos Peace of My World, el cual parte de una propuesta super frenética que termina en ese estribillo medio melódico lleno de reverb celestial. Por otra parte, también vamos a tener tracks como Moom, una de las canciones más atípicas de su discografía. En este día hacen una mezcla rara de hardcore neoyorquino con un estribillo super pop cantado por Franz, el bajista de la banda. Me resulta interesante cómo adaptaron a la era digital el componente catárquico del hardcore. Es un álbum donde la ansiedad es un tema recurrente, tal vez no de forma directa, las letras suelen ser bastante abstractas, pero habla mucho de la insatisfacción y tener que fingir alegría. Lo malo de este disco es que se sienten como varias ideas dispersas que no llegan a desarrollarse del todo. Estos tracks que fui nombrando donde conviven varias estéticas suelen sonar medio confusos por la corta duración de los tracks. Se nota que sus gustos son diversos y no se limitan solo al hardcore, pero todavía no saben bien cómo condensar esto en un proyecto más concreto. En lo personal me parece un buen disco, me gusta más que el primero incluso, pero termina sonando como un disco hardcore convencional con algunos desvíos extraños. Con este LP, los muchachos de Tornstyle empiezan a cobrar mayor relevancia, por eso terminaron captando la atención de sitios como The Needle Drop y Pitchford, aunque no recibieron grandes reviews. A todo esto deberíamos destacar un aspecto no menor en Tornstyle. Como habrán notado, entre lanzamiento y lanzamiento hay varios años de distancia. Eso es porque los integrantes participan activamente de proyectos en paralelo, como es el caso de Angel Dust, Diamond Youth y bueno, Trap and the Rise que los mencioné al principio. Aclaro esto porque si exploran las discografías de estos tres grupos van a entender mejor el sonido de Tornstyle. Angel Dust y Diamond Youth tienen sonido más indie y experimental, mientras que Trap and the Rise es hardcore más convencional. Volviendo a la historia de Tornstyle. Sin dejar que la crítica a los desaliente, en 2021 sacaron un EP barra cortocinematográfico llamado TLC, el cual más adelante se convertiría en el tercer álbum de estudio, Glowbound de 2021, el disco que nos atrajo a Tornstyle en un primer momento. Este álbum nos recibe con un sintetizador arpegiado que da paso a Mystery, un track hardcore existencialista sobre la vida y la muerte. Todos los elementos que estuvimos viendo en discos anteriores conectan muy bien en este track. Tiene el bajo groovy, sumado a las baterías y guitarras hardcore que acompañan estos gritos dramáticos de un sujeto angustiado. Esta energía hardcore se mantiene durante los tres primeros tracks, aunque meten elementos percusivos atípicos que no entiendo bien cómo, pero funcionan. El clima del disco cambia por completo en Underwater Boy, donde hacen algo medio veraniego y new wave si se quiere. Este track retoma las reflexiones sobre la vida y la muerte para cuestionar esta idea del cielo y esforzarse para cumplir una meta. En la canción hablan específicamente del paraíso, pero puede ser cualquier cosa, como por ejemplo, tener una banda hardcore. Este no es el único tema ochentoso del disco, también está en New Heart Designed, aunque temáticamente exploran sentimientos asociales y la necesidad de aislarse del mundo. Una temática recurrente dentro del álbum, como en Holiday por ejemplo, esta habla de aislarse del mundo en una especie de lugar especial, medio parecido a In The Garage The Wizard, pero menos nerd. Después adentrándonos en el tracklist, empezamos a encontrar elementos más dream pop, como en Endless, un track que se podría catalogar como hardcore melódico, pero con un estribillo etéreo interpretado por Blood Orange. Por canciones como estas, empezaron a adjudicarles la creación del Dream Punk. Aunque nunca entendí si esto fue un chiste de Fantano y quedó, o si realmente hay gente hablando no irónicamente del Dream Punk. Dream Punk o no, esta no es la única aparición de Blood Orange en el tracklist. También está Alien Love Call, donde acá prácticamente hacen Dream Pop. Fuera de contexto, puede sonar medio raro, pero me parece una pausa necesaria para que el track que le siga a este se sienta épico. Creo que Wild War define a Turnstile a la perfección. Empieza con esta batería electrónica de la intro que va a mantenerse a lo largo de todo el track, contrastando con los elementos más pesados. La inclusión de este instrumento de juguete, entre comillas, hace que todo el proyecto se sienta como una experiencia lúdica. El resto del disco va a tener elementos hardcore como Dance Off y TLC, el cual para mí debería haber sido el cierre oficial del álbum. No se me ocurrió una forma mejor de finalizar este proyecto. Esto lo aclaro porque el final oficial me parece rarísimo y no en el buen sentido. Nuevamente tenemos a Blood Orange haciendo algo onírico, pero antes de que el track pueda desarrollarse, viene una ola de reverb y el track se desvanece como una nube. Ahora que lo pienso, conceptualmente tiene sentido, pero se sienta anticlimático. Y este fue el disco que puso a Turnstile en el mapa de todo melómano. Un disco muy dinámico y divertido que rescata lo mejor del hardcore, adornándolo con elementos aparentemente extraños que le aportan muchos matices a la obra. Lo que sí, no creo que sea una obra tan vanguardista. Sacando toda la escena hardcore neoyorquina, también tenemos el auge del Easy Core en los 2010, con bandas como 4 Years Strong y A Day To Remember. Lo que hacen los de Turnstile es dar un giro un poco más experimental y hasta conceptual. Tal vez no hayan reinventado el hardcore, pero no dejan de ser una banda única y celebrable. Ahora, ver a una banda como Turnstile triunfar en el mundo me llena de alegría. Más que nada porque son gente comprometida con el arte, con ganas de hacer cosas geniales. Sin embargo, no puedo evitar terminar este video sin quejarme. El tratamiento que se le dio a este álbum por parte de la prensa me parece como mínimo cuestionable. Prácticamente se los toma como una banda que descendió de los cielos para reinventar el hardcore cuando no es así. Para empezar, el hardcore es mucho más interesante de lo que mucha gente piensa. Sin ir más lejos, el hardcore en Argentina nos dio bandas como Fan People, Barrabun Moon Kid y nos demuestra interés, sumado a todas las bandas que he mencionado a lo largo del video. Lo que hace Turnstile es retomar la antorcha que dejó la escena neoyorquina y traerla a la actualidad, lo cual no les quita ningún mérito. Si hoy estamos hablando de ellos es porque son buenos músicos y le dieron un abordaje muy original a este género. El problema de este tipo de coberturas es que se interpretan las obras como sucesos aislados y se ignora todo el trabajo de otros artistas. Turnstile es una de esas bandas que lleva a los artistas que los influenciaron a todos lados y por eso me parece bueno traerlos a cuento, aunque sea para mencionarlos. Mi intención con este video no es pelearme con otra gente que habla de música sino más bien que nos juntemos todos a escuchar bandas como Black Train Jack. Que se yo. De momento voy a terminar el video, no sin antes agradecerle a quienes se hacen miembros del canal, esa gente que mensualmente hace un aporte económico al canal para que siga existiendo, o la gente que dona por mercado pago o toca ese botón de donaciones ahí en los videos. La verdad que todo eso ayuda un montón. Así como también quienes me siguen en mis redes sociales, comentan los videos, se suscriben y hacen todas esas cosas que ayudan un montón. Por ahora me despido y nos estaremos viendo la semana que viene con otro video.